Villa de María del Río Seco La noche inaugura el vuelo En las guitarras de los cantores Queridos de nuestro pueblo En las guitarras de los cantores Queridos de nuestro pueblo Se viste de luna cerró el romero Bajo el cielo de febrero Y anda el alma de Don Lugones Flastreando un verso nuevo Y anda el alma de Don Lugones Flastreando un verso nuevo Viene desflorando el día Por la cruz del campanario Y todo el pueblo sigue cantando A la sombrita del árbol Y todo el pueblo sigue cantando A la sombrita del árbol Vaya este sentido homenaje Que cantamos a Lugo aquí con Pablito Lozano A la familia Cabeza Que tantas veces nos convivió Allá en Villa de María del Río Seco Y que regresen aquellas maravillosas noches Del festival del canto y de la poesía Allá en el tala de los cabezas Sigue el canto y la poesía Y en los pañuelos Vuelve la zamba trasnuchada amanecida Y en los pañuelos Vuelve la zamba trasnuchada amanecida Nos ha sorprendido en figalones Abrazados y llorando Y te prometo volver al año Virgencita del Rosario Y te prometo volver al año Virgencita del Rosario Viene desplorando el día Por la cruz del campanario Y todo el pueblo sigue cantando A la sombrita del árbol Y todo el pueblo sigue cantando A la sombrita del árbol